El procedimiento médico de un familiar obligó al agente de Policía Nacional Civil, Alfredo García Guzmán, de 39 años, originario de Petén, a salir de donde residía en Izabal junto a su familia. Al llegar a la aldea Patagalana, en el kilómetro 148 de la ruta del Atlántico, él, su esposa y uno de sus hijos encontraron a muerte. Su vehículo colisionó contra un autobús con placas de Chiapas, México, pero que venía de Veracruz con migrantes hondureños hacia la capital guatemalteca. 34 de ellos resultaron heridos y uno falleció. El bus se ingresó en el sector norte, en el lado de Petén, y se dirigían hacia la ciudad capital, según algunos trámites de inmigración. Sí, lamentablemente en el vehículo viajaban dos personas adultas y un menor. Hasta el momento tiene el conocimiento que viajaba una mujer a bordo. Los bomberos municipales departamentales tuvieron que utilizar equipo especial denominado Quejada de la Vida para poder recuperar o extraer los cuerpos del automotor. Debido al impacto, ellos quedaron atrapados dentro del vehículo. Por toda razón, se tuvo que utilizar equipo especial. Uno de los pasajeros del autobús narró vía telefónica el trágico momento que vivió junto a sus compañeros. Desde que salimos de Chiapas, pues como que venían mal, porque imaginé que éramos los últimos, el autobús donde yo venía era el último autobús. Y luego pues ya empezó, solo salió de la estación de inmigración donde estábamos, que ya los trasladaban para Honduras. Y ya empezó a acelerar y pasaba semáforos en rojo y rebasar y todo eso. Éramos el último y terminamos en los primeros. ¿Cómo vivieron esos momentos ustedes? Yo creo que fue una cosa muy horrible. Quedamos atrapados dentro, pero luego cuando empezamos a ver y caer unos encima de otros, empezamos a golpearnos y todo. Dio como aproximadamente cuatro o cinco vueltas el autobús. De los 34 pasajeros heridos, al menos 15 fueron trasladados al hospital regional de Zacapa junto al otro hijo del policía fallecido.